Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, acá estamos con otro nuevo video más y ahí está la abuelita también. Bueno, ahí está metido el abuelita también. Buenas tardes para todos. Quiero comentarles que ya hoy nos dieron el resultado de lo que es, como le dijera yo esto, un radiografía al cráneo. Ay, ay, ay. Entonces mi abuela dice que hace cuatro años dice que se cayó, entonces ella pensaba que era quebradura, pues le dolía, pero ya creo que venimos a ver acá y resulta que no tiene ninguna fractura en lo que es en el cráneo. Ay, ay. O sea que aquí está el papelito. No se mira, va. Bien, se mira. Ahí está. La parte de acá no tiene nada. No tiene nada. No tiene ninguna quebradura, nada. Ay, ay. Entonces solo nos dijeron que era bueno. Que se ponga medicamento para el dolor y todo eso, porque si es necesario hacer otra radiografía, si se puede, dice, pero ya no sería de... Solo por encima. Ajá, ya sería completo... Interior. Rayo X, ¿cómo le dicen eso? Este... Que lo miran ya del cerebro para... Ajá, lo miran del cerebro ya. Ahí dice, mira bien, 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 bien. Ay. ¿Esto solo lo vieron? Solo para ver si no tenían una fractura o algo. O algo por el estilo, porque gracias a Dios no tiene nada. No tiene nada. Pero así, digo, yo debo tener algo todavía, digo, abuelo. Pero nosotros pensamos que era que era dura. Ajá. ¿Todo? Mira, sí, te siento. Sí. Sí. A ver, si no hay ya, si caliente, si todavía no aguanta la luz. A ver, dice que no aguanta mucho, ve, la luz, la claridad, digamos así. No aguanta. Ay, ahí sí se preguntó. Ay. No le dijeron nada, que es lo que tiene, algún infección, nada. Nada. Nada de eso. Solo hicieron lo que es el rayón. Entonces, sí, dijeron que es necesario ir con un doctor a que le dieran medicina, a estar en tratamiento, digamos así, en tratamiento para que mi abuela se le vaya desapareciendo el dolor. Ajá, así es, hay que comprarle medicamentos para que ella se los tome. Otro pensamos, otra cosa, pero gracias a Dios no fue así. Sí, entonces, pero sí nos llevó horas estar ahí esperando. Sí, porque no había luz y tuvimos que esperar. Resulta que temprano venimos y no había luz. Entramos, ya había venido la luz, nos dijeron que estaba calentando la máquina. Pero ya una hora esperando. Pero ya una hora esperando. Y bueno, ya ahorita estamos casi la una de la tarde. Sí, venimos como por ahí a las 8. Sí, a las 8 venimos llegando acá. Ajá. Imagínate, ya nos agarró la tarde, digamos así. Ya, porque todavía tuvimos que esperar porque si hubiera luz de qué tiempo ya hubiéramos salido, pero como no, se tuvo que esperar porque solo estaban usando plantas, pero como esas plantas no tienen mucha energía. Y este amigo sí nos espera hasta la hora que salgamos, hasta que entre las noches. Sí, él siempre, buena gente nos espera acá, siempre, en cualquier viaje. Ajá, lo hiciste la abuela. Gracias, no tienes nada abuela, eso es lo más bonito aquí. Solo es estar en tratamiento. Sí. En medicinas y todo eso. Sí, es cierto. Pues gracias a Dios que ya salió todo y ya dijeron cosas que hay que configurar. Y estaban esperando todos los resultados, pero no tiene nada. No tiene nada. Sí, la verdad no puede saber qué tendrá la abuela, ¿verdad? Porque no salió nada en el Radio Expo. No sé por qué. Sí. A ver por qué, pero... Pero sí nos vean, estaba ya hasta que ella decía que, ay, cómo duele la cabeza. Y no le salió nada. No le salió nada. A ver qué tiene. Entonces digo yo, eso debe tener algo por acá. Por dentro, ¿verdad? Por dentro. Más adentro. Y como ahorita solo digo lo que es el huesito, no tenía ningún daño. Pero yo digo que más al fondo del hueso debe haber algo. Ajá. Porque hay personas que le salen tumores en la cabeza, ¿verdad? Ajá. Y ese sí es bastante delicado esa enfermedad. Sí, porque va creciendo lo que es el tumor y cuando ya va grande, pues... Es casi... Es arriesgado. Pénesis. De la pénesis. Ajá. Es una enfermedad que es bastante arriesgado. Sí, también es arriesgado. Y pues nosotros acá venimos con ella, la acompañamos. Fue un gusto de acompañar a la abuelita. Sí. A ver qué tenía, pues... Nos dijeron que no tenía nada, pero nos dijeron que hay que hacer más exámenes. Que sea ya por dentro de lo que es de la cabeza. A ver qué tiene. ¿Verdad? Ajá. No sé qué nos dice, pañita. No, pues yo le estaba preguntando a ella si no le resectaron alguna medicina. Pues si hay medicina, no le resectaron nada porque no encontraron nada en la cabeza. Sí, porque no encontraron nada. Pues no le pueden resectar cualquier medicina porque tal vez le puede empeorar o le puede afectar más, ¿verdad? Pero sí, dijo que había otro estudio después de esto. Sí. La verdad, ya nos agarró la tarde. Nos agarró y íbamos a otra ocasión. Sí. Entonces, la verdad, no llevó tiempo, no había luz. Sí. El doctor dijo que hay que esperar, esperamos casi una hora. Sí, esperamos. Va que sí, dijeron que hay otro estudio. Bueno, hay otro estudio. Ay, qué. Entonces, dijeron que había que esperar. Ajá. Bueno, que nos vamos a retirar de un paso minuto y vamos ya. Seis, apenas. Ay, no, my God. Hoy, sí. Hoy, sí. Ah, este cuate sale un poco en inglés. Ah, sí. Nos va a decir un poco en inglés. Sí. ¿Aprendiste algo o no? Nada. ¿No aprendiste nada? Otra palabra, pero... Ah, pero... ¿En qué parte de Estados Unidos tú viste? Nueva York. California. California. Ah, California. Saludos a todos los que están en California. Saludos a todos. A ver si nos van a conocer algunos. Porque era famoso ya en Estados Unidos. Ah, ¿y por qué era famoso? Porque le decían sepío. Ah, porque le dicen sepío. Jajajaja. 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 Es de gran apodo. No. No. Es... ¿Qué es entonces? Jajajaja. 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 Y esta Sonia no lo invita a comer a la comida ahora. Dice que solo va a comprar unos aguacates de 3 pesos a un mes. Sí, con esos aguacates y 2 quicholes de tortilla. El aguacate y la tortilla unos 2 quicholes. Suficiente. Y la vacita de agua pura son $5.50. Sí, y no es demasiado de gastar, ¿verdad? Ajajaja. Eso es lo bueno que uno no gasta. Jajajaja. Y lo bueno es que él come de todo. Sí, de todo, todo. Ah, eso es de todo, come. De todo come, ¿verdad? Dice que a él como le gustaba visitar al comedor al chino. Ah, le gustaba. Bueno, ¿qué le haces? Vamos a ir. Allá no va a ir. Jajajaja. Bueno, entonces ahorita ya vamos saliendo de acá. Que la verdad sí está un poco retirado. Pero, ya vamos saliendo por acá. Ya vamos saliendo. Entonces ya vamos cerca. Mira, ahí está el ambulancio también. Entonces ahora sí ya vamos con más ganas, digamos así. Porque la verdad llevó tiempo. Pero gracias a Dios no detectaron nada de otra cosa. Algo por... Entonces ahí vamos ya. Mi abuelita ahí va adentro ya, miren. Ahí va mi abuelita. Y aquí tenemos al chofer, miren. ¿Ese día te acuerdas cuando te grabé un pedazo de video así enfrente? Que dijeron. Qué guapo el barudito. Estaba muy bien. De video. Vaya, ahí vas a saludar a algunas personas. Hola. A las hijas que quieren ir en WhatsApp. Jajaja. Ajá. Bueno, entonces ya vamos saliendo. Lo bueno es que no hay mucho tráfico. Porque si hubiera tráfico, uff. Costaría bastante porque había que esperar todo eso. Pero gracias a Dios no hay mucho tráfico. Ya vamos. Ya rumbo para la casa. Pero... Vamos. Imagina abuelita ya va. Ya va, ya. Ella estaba un poco asustada. Decía que ella pensaba que algo le había pasado por dentro. O sea que... Por el estilo de una quebradura o algo. Pero gracias a Dios no. Pero ella decía que hace como unos 4 o 5 años. Fue que... Se cayó de la vaca. Que estaba acostado. Y así de repente... ¡Pum! Se... Se reventó la pinta. Y... Se cayó. Entonces a veces uno pasa así también. A veces uno está acostado. A veces la cama se cae. A veces se lastima... Los brazos o la cabeza o así. Entonces es bastante peligroso. Con precaución. Entonces voy a dejar este video. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.